Ya sabéis, llevamos muchos meses detrás del pliego de condiciones. Convocamos concentraciones, las retiramos, haciendo un acto de buena fe, porque el alcalde y las dos concejales afectadas nos pidieron que hiciéramos un voto de buena fe y que dejáramos las concentraciones porque se iba a velar por nosotras. Retiramos las concentraciones, pero al ver el incumplimiento de la empresa actual, nos hemos visto obligada, hasta otra vez aquí. ¿Por qué? Pues porque la empresa terminó con nosotros el día 31 oficialmente, terminó el pliego de condiciones. La empresa cuatro días después de haber terminado el pliego, nos trae dos documentos en los que se nos avisa de que el 31 de diciembre, que no sabe si lanza el o no, el 31 de diciembre se nos va a aplicar el artículo 41 del Estaduto de los Camaradores con todas las personas. El artículo 41, ¿sabéis qué significa con las reformas? Significa que por cuestiones organizativas o prever que van a ganar más dinero, pretenden descolgarse de todo lo que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no tiene ninguna lógica. Quiero decir, el pliego de condiciones terminó el día 31 de este mes. Está con nosotros en prórroga forzada hasta que se adhique a una nueva empresa, que puede ser él, o siete más o una de las personas. ¿Bien? No tiene ninguna lógica que haga eso. Más, en la página web del ayuntamiento, en la página de licitación, se publican todos los acuerdos que tenemos legalmente establecidos con carácter de convenio. Con lo que no tiene lógica que ninguna empresa antes de salir diga que va a tener un servicio a la baja precisamente para aplicar la reforma laboral. Llevamos seis meses, que solamente hemos dado nosotras, que solamente estamos dando nosotras. Y si no se tiene lógica esto, ¿qué harán las demás empresas? ¿Con qué carácter se va a dar este pliego? Si ya tenemos eso de convenio. Entonces, hoy estamos aquí para protestar, para aplicar a los ayuntamientos y para que se cumpla, que va a apelar por nosotros. Y estaremos aquí todos los viernes, de todos los años que ha gastado. Nosotros no descartamos a donde tengamos que llegar, pero no pensamos permitir que se nos pise mal ni pensamos que esto vaya a ser una subasta a la empresa más bestia que lo vaya a dar, a la empresa que vaya a aplastar más un colectivo de mujeres. ¿Empobrecimiento de estas mujeres otra vez? No. Ya lo hemos sufrido durante 40 años. ¿Empobrecimiento de las mismas otra vez? No. Chiclana vivió de la construcción. Todas estas familias han vivido con mujeres de la construcción. Estas mujeres están manteniendo sus casas de familia. Y no nos podemos repitir de ir tantos pasos para detrás. Porque nosotros sí estamos después, así hemos estado. Sí lo hemos dado todo. Y esperamos que hoy se están abriendo sobre y parece ser que hay 7 o 8 empresas. Estas 7 o 8 empresas han tenido la posibilidad de ver todo lo que hay. Si los números le dan, en vez de ganar el 6% ganan un 2% o también es la hora de que los altos también bajen. Y es que estamos agradeciendo. Entonces, ¿soy 80 trabajadoras? Sí. ¿Y a cuántas trabajadoras? Si se aplica la reforma laboral, ¿a cuántas trabajadoras podría afectar? Para la plantilla total, lo que pretende aplicar el artículo 41, puede dividirlo. Es la reforma laboral. Es la reforma entera. Es decir, me descuendo de lo que quieran. Y hombre, todavía no se sabe si quieran. Pero además, en la licitación, en la licitación siempre, saben lo que hay, saben lo que te tiene. Yo acepto un número. Y nos interesa lo que va por cierto, así de fácil. Y hay clientes que interesan. ¿Predéis despido? Preveemos lo que quieren con lo que nos están haciendo. Pero preveemos otro despido de la plantilla. Nosotros hemos estado intentando que se están debilando por enfermedad. ¡Espira! 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 No comprendemos por qué estas medidas, que además te las invitan las empresas. Sí, pero el temor, en carne, el temor, que le... El temor es... Claro, el temor es... El temor es... El temor es... El temor es... Claro, a ver, a ver. Si... Por reduciendo el salario ya el despido. Quiero decir, si tú le reduces a una persona el salario, o paga la hipoteca, o da de comer. Pero también hay reducción de salario e incluso la fila. El despido, porque yo... Con la nueva empresa que entra ahora, ¿no? Ola... Con la que está... La que ahora mismo, realmente, ya nos... Y lo que ya nos dice es que sin saber que lo va a comer o no, el día tranquilo y que ya no está, ahora mismo, los blancos y los blancos... Hasta que se le sidé. Espera las 400 horas... Ya la parte, la corto está... Ay, la corte está...